hola melisa ven pero cuando conectéis para que veáis lo que hace a ver melisa ven melisa ven espera salda y anda venga de la cocina no os voy a enseñar lo que va a ser melisa ven para allá melisa espera que me le di la vuelta a esto lo que tarda lo que tarda es más bonita es más bonita es más bonita esta carita es más bonita pero como puede ser tan bonita como puede ser tan bonita tú esa que está ahí eres tú esa que está ahí eres tú que vive con nosotros aquí en la melisa la verdad que es un amor es muy buena muy buena muy buena es muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena aquí sí aquí sí ahí mi niña ay dios mío como pueden hacer daño como pueden hacer daño a vosotros como pueden hacer daño a vosotros y como pueden comer ¿quién se puede comer algo así? a mí me ha encantado siempre el jamón serrano y la verdad que que lo que cuando me planteaba el hacerme vegetariano lo que me paraba era el pensar que no iba a comer nunca más jamón serrano es verdad porque siempre para desayunar siempre me ha gustado mucho la tostada con jamón serrano y y pensaba que era que pues eso me agobiaba la idea de pensar que nunca me iba a comer jamón y ahora ahora veo una pata de jamón y y lo que veo es un pues eso la pierna de uno de cualquier cerdito que está aquí en el santuario y la verdad que me da mucha pena cuando voy al supermercado y lo veo o sea te cambia ya no piensas ya no lo ves como alimento igual que los huevos ya no lo ves como alimento lo que ves es sufrimiento Dios mío Dios mío el brazo me ha pegado aquí así es feliz ella así es feliz ella así es feliz ella así es feliz ella bueno nos despedimos que tengo que seguir contestando email vale cosita cosita hermosita mira quién es esta mira quién es esta cosa tan guapa mira quién es pero quién es esta cosita tan bonita quién es pues nada un besito chao 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 chao